Javier Negre, buenas noches. Muy buenas noches, amigo Javier. ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a ver, empecemos por Twitter. ¿Te han dado alguna explicación en Twitter de por qué te han cerrado la cuenta del estado de alarma? Bueno, curiosamente, que hemos incitado a odio porque una de las veces que Rufia nos insultó y nos llamó ultraderechistas y que si éramos el diputado número 52 de Vox, solo hubo un compañero en la rueda de prensa, un periodista de Onda Cero, que se solidarizó con nosotros y pusimos un tuit dándole las gracias a ese compañero Onda Cero. Pues bien, según Twitter, eso es incitación al odio, creo yo, porque utilizamos la expresión echar un capote y todo lo que tenga que ver con los asuntos taurinos, ya sabes que Twitter lo censura. Vivimos en un estado totalitario en las redes sociales, en YouTube, nos han cerrado más de 15 veces edatv.com y ahí seguimos, que este capítulo ahora se traslaja también al Congreso de los Diputados, lo que viví ya en el Parlamento Vasco cuando era corresponsal del mundo en el País Vasco y bajo la amenaza de ETA y de los proletarras, pues los compañeros, lejos de apoyarse en la rueda de prensa, se unían a los proletarras que señalaban a los que preguntábamos a Batasuna por la falta de perdón a las víctimas de ETA o por qué no condenaban el terrorismo de ETA. Pero has tenido ocasión de hablar con algún responsable de Twitter para preguntarle, bueno, ¿a cuáles de sus normas hemos faltado nosotros? Para que te den algún tipo de explicación. No te dan ningún tipo de explicación, es como el teléfono roto, es decir, aquí tienen unos responsables en España que siempre dicen que no depende de ellos, que es el algoritmo de Twitter, y básicamente lo que tenemos que hacer es seguir movilizándonos contra este tipo de redes sociales que imponen la ley mordaza, la censura y además de forma extrajudicial, es decir, porque quiénes son ellos para imputarme un delito, quién es YouTube para decir que si no cierra el canal por ciberacoso, por fake news, por qué, o sea, quién lo ha decidido. Con lo cual esto juegan las víctimas por el tema del bien y del mal y hacen un daño tremendo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y me consta que nosotros recibimos denuncias todos los días de podemistas y de izquierdistas que quieren cerrarnos cuando nosotros no nos alegramos cuando vetan a periodistas en la rueda de prensa o cuando cierran canales de YouTube de izquierda que son los menos, como ya sabes. Bueno, vamos a temas que sí dependen de los de aquí. Vamos al Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece que algunos políticos en la sala de prensa del Congreso de los Diputados se nieguen a responder preguntas de determinados periodistas que no les caen simpáticos? Por ejemplo, tu caso mismo. A mí me parece lamentable que aunque seguimos a acreditarnos en la sala de prensa del Congreso, porque nos costó muchísimo, tuvimos que acreditar que somos 5 millones de espectadores al mes porque hay otros medios que no han tenido esa suerte, después de meses nos acreditan al Congreso y yo a una sala de prensa donde me encuentro con un panorama donde la gente no preguntaba a la izquierda ni a los independentistas ni a los enemigos de España. Simplemente hacían preguntas incisivas a PP, a Vox y a Ciudadanos. En cambio, llegaba Rufián y era un compadreo absoluto. Llegaba Chenique, compadreo absoluto. Y ni siquiera periodistas de derechas, de medios que yo respeto, aunque cada día menos, se animaban a preguntar por las portadas de sus propios periódicos sobre escándalos del caso Neurona, de Podemos. Es decir, se han metido una especie de unión, de gremio a los pasillos del Congreso donde la izquierda ha tomado las asociaciones de prensa y donde nadie pregunta. Entonces, de repente llegamos ahí y empezamos a preguntar, a incomodar, a hacer preguntas de actualidad a Rufián, a Chenique, a Mireia Vey y nos encontramos con insultos, fejaciones y persecución ideológica. Es decir, porque a mí me acusan de ser el diputado 52 de Vox, a otro compañero, a Josué, tres cuartos de lo mismo. Es decir, no es que vaya a encontrar un periodista allá, es que va a encontrar dos que, curiosamente, de línea editorial, somos parecidos de centro-derecha. Y dicen, no, es que hay periodistas de otros medios de derecha que están en contra de vosotros. Ya, pero es que esos medios, también los considero ya de izquierda, que están cobrando publicidad institucional del Gobierno y estos periodistas se han metido en esa especie de síndrome de Estocolmo de mimetizarse con esa atmósfera progre que domina en el panorama periodístico español y, por supuesto, en el Congreso. O sea, la APM se ha puesto de perfil, no ha condenado ese escrito a favor de la censura contra EDATV. La Asociación de Periodistas del Congreso, lejos de condenar estos hechos, va a entregar un premio, parece ser, a Rufián como el mejor obrador y al antisistema Mirilla B.I., que me dijo quién me pagaba la acreditación y qué hacía yo allí, también le van a entregar un premio y son diputados electos españoles que cobran sueldazo de todos los españoles y que lo mínimo que tienen que hacer es responder, porque hay muchas formas de responder. O sea, hay diputados de las izquierdas que nos torean, pero al menos no nos faltan al respeto. Pero lo curioso, lo que más me ha sorprendido, es la firma del PSOE, que ha sido el último en firmar, y cómo los portavoces políticos han sido tan cagones de poner a sus jefes de prensa como comisarios políticos para firmar ese papel. En el momento que los he sacado a la palestra, he dado sus rostros, pues me han llamado algunos de ellos pidiendo disculpas, que se les haya ido las manos y que no esperaban esta rebelión de la sociedad civil y de la sociedad política constitucionalista, de la cual me siento orgulloso, y también de que haya medios como el Instituto de Televisión que nos apoyen. Porque eso no es una guerra contra el ATV, es una guerra contra la libertad de expresión. Y yo creo que aquí tenemos que estar unidos todos. Sí, pero mucho me temo que esto no está siendo así, porque efectivamente he visto que algún compañero sí se solidariza, pero lo lógico en la sala de prensa del Congreso, cuando un político al que pagamos todo su sueldo con nuestros impuestos, se niega a responder a las preguntas del periodista, lo lógico sería que todos los periodistas de la sala se levantaran y se fueran. Si usted no está aquí para cumplir su trabajo de contestar, pues nos vamos porque no nos interesa lo que nos pueda contar, pero eso no ocurre habitualmente así, os quedáis solos. Javier, si yo me llamase María Yapar de La Sexta o si fuese del diario .es, toda la prensa se habría solidarizado conmigo. Recuerda el episodio Macarena Olona, en el cual repreguntó a una periodista de La Sexta y se armó una caza de brujas contra la portavoz de Junta de Vox en el Congreso de los Diputados, que era brutal. Justo el mismo día en el cual Echenique nos había dicho que no éramos periodistas y que contestarnos era una falta de respeto. Con lo cual, esta izquierda, no solo política, sino también mediática y totalitaria, son los que deciden ahora, los que reparten los carnes de prensa con la Asociación de Prensa de Madrid, con la FAPE, con la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Y aquí estos quieren imponer la censura, la censura previa, decidir por qué se acredita de ATV y por qué no. De hecho, ya Podemos ha registrado, parece ser una iniciativa, la cual le pide al Congreso el por qué no se han acreditado, qué requisitos. Bueno, nosotros ya reunimos más audiencias que algunos de esos periodistas que han intentado nuestra muerte civil y han intentado cortarnos la cabeza. Es todo un despropósito, pero yo me siento reconfortado por todo el apoyo de los presidentes autonómicos, el presidente del PP, Vox, han salido todos a unes, incluso ciudadanos, al cual esta semana le hemos atizado que hay informaciones muy graves y se han solidarizado también. Con lo cual, es un partido que está defendiendo la libertad, pero efectivamente te hacen sentir como el raro por preguntar, te someten a un vacío, a una estigmatización. O sea, parte de la corrupción de este país viene también por parte de esa corrupción de la prensa que pasa en los peores momentos de nuestra historia democrática. De hecho, lo que se ha vivido esta semana al Congreso, se documentó con firmas, es inédito en la España democrática. Hemos visto que estos políticos que tienen miedo de la prensa libre te maltratan a ti, de la televisión, también a Josué, de 7NN, no sé si a algún compañero más, pero hemos visto que son fundamentalmente Gabriel Rufián, el que más a menudo lo hace, Mireia Bey, de la CUP, creo que también Echenique, y no sé si alguno más también os contesta con esa fórmula que se han inventado de yo no participo en burbujas mediáticas de la ultraderecha. Bueno, y Rejón también dice que nosotros vamos al Congreso a hacer numeritos, a lo cual siempre le respondo, numeritos es pegarle presuntamente una patada a un enfermo de cáncer en la Vapis, eso es un numerito. Además, es que le hacemos preguntas a cada titular del día, es decir, no es que nos retrotraigamos a una pregunta de por qué Rufián le echaron del trabajo por ausencia extinta laboral, que también podríamos haberlo preguntado. Ayer me contaban, gente cercana a Soledad de Santa María, cómo a ella le preguntaba y le preguntaba hasta 15 ocasiones en la sala de prensa del Congreso por dónde guardaba los tickets de Zara. O sea, hemos visto a María Yapar de la Sexta pegarle una hostia al micrófono de la sala de prensa del Congreso, perseguir por los pasillos al portavoz del PP, Rafa Hernando, como si no hubiesen mañana. Acosar a la señora Rita Barberá hasta causarle a algunos periodistas un estrés y una ansiedad, que obviamente, ya sabemos cómo funciona el cuerpo humano, curiosamente luego desarrolló una serie de enfermedades y murió de repente. Con lo cual, el PP, Vox y Ciudadanos, que se ha enfrentado al acoso más perro por parte de los medios de comunicación, van a venir estos medios de comunicación totalitarios y sectarios a decirme si yo soy periodista o si yo soy un canal de YouTube. Imagínense que fuese yo un canal de YouTube que no lo soy ya. Pues tenemos un edatv.news, tenemos una televisión con más de 30 canales, edatv.com, nos encontramos con que Ibai fue el youtuber que tuvo la primera entrevista de Messi en exclusiva. ¿Qué hizo la prensa tradicional? Reaccionar en contra de Ibai. En vez de aglutinarlo, en vez de complementarlo, en vez de decir, oye, es un nuevo comunicador que gusta y que llega a mucha gente, pero ¿quiénes somos los periodistas para decidir quién entra o no al Congreso de los Diputados? Cuanta más gente en la sala de prensa, mejor. Pero es que aquí hay periodistas de estos de firma de relumbrón, de columna de periódico, ya no lee nadie, que van al Congreso a compadrear con los políticos a la señora Esther Palomera, que dice que somos un pseudo-medio y justifica nuestra censura en el Congreso. Esther Palomera, que no ha levantado una exclusiva en su vida. Que a esta señora le den minutos de televisión en televisión española, que le den minutos de televisión en televisión privada cuando está a favor de la censura, me parece una falta de respeto a todos los gremios. Entonces, nosotros, como periodistas, nos unimos frente a este establishment mediático corrompido, o nos van a comer y van a convertir esto en Cuba o Venezuela. A mí lo que me sorprende es que partidos con representación parlamentaria en una democracia como la nuestra estén pidiendo una ley mordaza contra la prensa independiente. El documento este que han presentado en el Congreso para que tomen medidas contra vosotros, contra los periodistas incómodos, está firmado por partidos que no me extraña, muy radicales. Está Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, Junts per Catalunya, Bildu, Benegá, La CUP, Más País Eco, Compromís, Nueva Canarias y PDCAT. Vale, de estos me los esperaba, pero el Partido Socialista Obrero Español también lo firma, también pide represalias contra la libertad de información. Pero, ¿tenemos un gobierno que quiere que esto sea una dictadura como la chavista venezolana? ¿Qué te va a esperar de un gobierno que pacta con los herederos de ETA, obteniendo familiares militantes del PSOE, que han perdido a víctimas socialistas por la acción de la banda terrorista ETA? ¿Qué te vas a esperar de esa calaña moral? Vive el PSOE en un estado de esquizofrenia. El día antes, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, decía que él estaba en contra de estos señalamientos a periodistas y al día siguiente lo vemos a su jefe de prensa firmándolo. Y le llamé, le dije, ¿pero esto de qué va? No, no, es un tema de periodistas, no te preocupes, esto se queda en nada. Y ahora me cuentan que los malos, los enemigos de España, están presionando al PSOE para que la mesa del Congreso, que ya sabes que entre ellos forman mayoría, no se expulsen del Congreso por faltas de decoro. ¿Pero qué faltas de decoro? Si somos los señalados, somos los insultados, somos los dejados. Y aquí no se ha solidizado prácticamente nadie hasta ayer. ¿Pero qué está pasando aquí? Y ahora nos encontramos, la última información que puedo contar en este programa, prácticamente en exclusiva, es que todo parte de una denuncia falsa de la jefa de prensa de Podemos, que también está, creo, que ha ido a declarar por el caso Neurona, según he leído, una tal Nuria Ranz, que en la forma tenía un trato exquisito con nosotros y parece ser que llega un día a la reunión con el resto de portavoces de jefes de prensa de los grupos parlamentarios y dice que ha sufrido un altercado, un reportero de EDATV, que ha sufrido una agresión física, un empujón. Esto me lo confirman fuentes socialistas y fuentes de otros partidos que han formado parte de esta negociación, de esta caza de bruja contra mi persona y contra EDATV. Y resulta que repasan dentro del Congreso la agravación de ese día y es mentira. Lo único que se produjo fue una repregunta de un reportero de EDATV. Con lo cual, esta señora ha convencido a Rufián, a RC, a su jefa de prensa, a la novia de Rufián, que es la jefa de prensa del PNV, o la mujer, porque creo que se han casado, y han presionado al PSOE hasta el punto de que esto ha formado parte de la negociación de los presupuestos. Hasta el punto de que ahora están presionando con mi asunto para boicotear los presupuestos en el Senado. No solo la ley audiovisual, el tema de Netflix, con lo cual me parece gravísimo que una negociación de presupuestos, porque esto se lleva cocinando dos meses, antepongan los intereses sectarios y partidistas de atentado contra el honor, de atentado contra la libertad de prensa, al interés de los españoles y de repartir el dinero como se merece a los españoles, con criterios equitativos y no partidistas, premiando a los golpistas y premiando a los nacionalistas vascos. Eso me parece lamentable. Esto que cuento es tal cual y lo hemos publicado en edatv.news porque es gravísimo. Es decir, Podemos, el partido que se inventó una denuncia de acoso contra su abogado purgado, ahora vuelve a hacer lo mismo y menos mal que en las cámaras no se refleja nada. Dicen, no, es que había más gente delante cuando le han dicho, bueno, chica, presentó una denuncia en comisaría. No se ha atrevido, porque claro, nosotros iniciaríamos acciones legales, de hecho, ya lo hemos puesto en manos de los abogados. Todo este asunto atropello a derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución. Y como me dices, habéis recibido escaso apoyo por parte de las asociaciones profesionales. Tengo entendido que la Asociación de la Prensa ha hecho un comunicado, pero un tanto tibio, ¿no? Tibio, hasta el punto de que pide respeto y ambiente cordialidad a los periodistas, señalándonos a nosotros, cuando nosotros en ningún momento hemos faltado al respeto. Hemos sido extremadamente educados, diplomáticos, porque es una norma que yo doy a mis reporteros y el que no la cumple se va afuera. Es decir, aunque nos insulten, aunque nos peguen y no se se lo dice nadie con nosotros, ningún medio generalista en muchas ocasiones, hasta ayer, nosotros siempre vamos a tener la compostura, siempre vamos a informar, no somos protagonistas de la noticia. Pero es que más, dicen que las ruedas de prensa no pueden ser carne de noticia, que no se pueden convertir en noticias. Si va a la Casa Blanca, si va a instituciones europeas, siempre los mejores titulares se producen en las ruedas de prensa con periodistas que hacen muy bien su trabajo de izquierdas y de derechas, pero aquí tenemos no solo el déficit del Congreso de Diputados, en todas las instituciones de España. Yo he ido a ruedas de prensa al Parlamento a leer a preguntar por las niñas menores tuteladas prostituidas de Armengol y no había ni un solo periodista. Yo he ido a preguntar a la señora Armengol y no me han acreditado, no me han dejado pasar. Yo he ido con Cristina Segui a acreditarnos, a preguntarle a la vicepresidenta a Mónica Oltra y no nos han dejado pasar con el señalamiento de medios de derechas diciendo que no somos periodistas o la jefa de prensa del PSOE en Ferraz, Maricha, la mano derecha de Sánchez diciendo que es que yo soy un canal de YouTube y que yo no hago periodismo. Señora, ¿quiere meter mi en mi horoteca y ver todas las exclusivas que he publicado sobre Pedro Sánchez y sobre todos los partidos sobre vuestro amigo Iván Redondo? ¿Me vas a decir a mí que me he jugado el tipo que he llevado, que he estado amenazado en el País Vasco y en Cataluña por preguntar e incomodar a los malos en mi casa que he tenido que mudarme hasta en dos ocasiones por los escraches que he recibido en Madrid sin tener escolta policial. ¿Me vas a decir a mí lo que es incordial y lo que hace el periodismo y defender mi derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión? O sea, de verdad estamos ya en Cuba o Venezuela. Yo espero, ahora están presionando mucho la mesa del Congreso sea consecuente o con la que viene. Si no, yo monto una acampada diaria allí en el Congreso de los diputados y tendré que verme obligado a preguntar a los diputados a los portavoces en la calle Bueno, Javier Negre, toda nuestra solidaridad, nuestra defensa del periodismo libre e independiente y muchas gracias por habernoslo contado aquí en Los Intocables. Y un abrazo y seguir así que la verdad da gusto ver que hay unión entre las fuerzas mediáticas constitucionalistas y la verdad porque otras televisiones pues no me han dado la oportunidad de hablar con lo cual lo agradezco de corazón. Javier, un abrazo a tu audiencia también. Aquí no tenemos miedo a la libertad. Gracias, Javier Negre. Adelante con tu trabajo. Don Luis, ¿qué le parece a usted? Bueno, son tanto asombrosos. Así es.